En 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de noviembre Día Mundial de la Televisión, una fecha que conmemora además la celebración del primer foro mundial sobre ese medio en la ONU. En la resolución, se invitaba a los Estados a observar este día promoviendo intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura, entre otras cuestiones. El 21 y 22 de noviembre de 1996 se celebró el primer foro mundial de la televisión, con la participación de importantes figuras de este medio de comunicación que se reunieron para considerar cómo podía reforzar su cooperación. Unos días después, en el mes de diciembre, la Asamblea General aprobó una resolución en la que se celebraba el Día Mundial de la Televisión en conmemoración de ese evento. La resolución suponía el reconocimiento del gran impacto de las comunicaciones geotelevisivas en el escenario presente mundial. De esa forma, la televisión fue reconocida como una herramienta importante de orientación, canalización y movilización de la opinión pública. Su impacto en los asuntos políticos no puede, por tanto, negarse.